Soy igual en Alemania, lo que me parece importante, pero aquí ha sido esencial. Nos ha permitido hacer cosas que yo en mi universidad, de la que estoy orgullosísimo y me encanta, nosotros me vamos a estar en la universidad, ¿no es posible hacerlo? Pues madre, ¿por qué tú en el India te haces esto tan maravilloso y no hacías cuando estabas...? Porque es imposible, es imposible. Por comentar un tema que no es nada trivial, aunque no puedas traducir, es el idioma. En India Networks, no en todos los indias, en India Networks el idioma es el inglés. Y todo el personal que se contrata, el PAS, todo es que hable en inglés, que al inglés bien. Porque es que se hable en inglés, los de cuentos están en inglés y la gente hable en inglés o no más. Pues ah, pues que sois unos anglófilos, no, pero si tú quieres contratar a nivel internacional y tú quieres sacar una convocatoria de científicos que pidan de todo el mundo y poder escoger al mejor, no al que mejor habla español, sino al mejor, pues en nuestro campo, sin ninguna duda, en nuestro campo, sin ninguna duda. Es clarísimamente que el idioma que funciona es un poco. Y por tanto eso es esencial. Eso, o sea, lo que 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 sea. ¿Y cuando puedes descontratar a vosotros? Sí, sí, porque como hemos hablado con una actividad jurídica propia, pues sacamos un recurso, tenemos una normativa propia de transparencia, que tenemos que sacar cursos públicos anunciados, anunciamos a la web, anunciamos las tificatistas, entonces no vamos regulados por las acreditaciones y los concurraces y los diseños, no, 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 es una negociación propia. Nosotros tenemos una normativa propia que tenemos que anunciar, como digo, en la web, siempre del mismo sitio, además la redifusión de las listas habituales, que hay que sacamos la convocatoria de lo que sea, y luego tenemos un mecanismo de evaluación, con los criterios y objetivos, propio también, pues según los casos con expertos externos o no, es un mecanismo propio, garantizando transparencia y igualdad de oportunidades, porque, con los propios de organización, se acoja mejor, porque, porque, que si no, pues tener la cartilla final de año por la otra cuestión. Entonces esto es importantísimo, importante, es importantísimo. Entonces, en los españoles no lo sabéis, tú no puedes sacar una plaza y decir que la gente diga inglés, no se puede. Es llenar, podrás darle puntos, te pasamos, está más o menos, no puede ser un requisito, en nuestro caso es un requisito. O sea, el que me diga inglés, no se le coja, ya está, no hay ningún problema. Eso, combinado con evaluaciones anuales que hacemos, es decir, en el instituto hacemos una evaluación anual de todo el personal. Y le pagamos un bono, o no, nos lo pagamos hasta el 15%. Entonces, todos los años se evalúa absolutamente a todo el personal. El PAS, los estudiantes de doctorado, todo el mundo se ha hablado anualmente. El trabajo tiene un efecto, pero es importante, o sea, real y en todos los elementos. Eso es imposible, es impensable, no sea, no se hagan, 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 no se hagan. Este es el que la brisa. Eso es imposible. Bueno, consejo, es imposible. El otro permite la votativa, se ha junto a trabas y problemas. Además, eso es horrible, porque está montado por lo contrario. O sea, no es que, es que no se le ha acordado al legislador. Bueno, es que está enseñado para que seas, ¿no? Los estudios titulares, o cualquier titular del general, por lo tanto es igual de bueno, por definición. Pues no, es mentira. Será igual de titular, pero no es igual de bueno. Además, si por este año es mejor, por el año, pero igual no. Tiene que venir todos los años. Entonces, nosotros contratamos así. Entonces, pues contratamos, que se parece mejor. He dicho, nuestras plantillas, que hay muy poquitos españoles. Porque en España es un país maravilloso y se ve muy bien, pero el mundo es mucho más grande. Es así. Entonces, si tú cosas mejor, pues por estadística, lo más probable que hay mejor sea otro lado. Entonces, pues muchas convocatorias, y entre nuestros investigadores, pues tenemos una red de españoles muy pequeña. Pero no porque nos pegamos María, o sea, no más tanto de españoles, que resulta así, simplemente por una estadística, no es mucho más grande, digamos. 47 millones respecto a muchos miles de españoles. Y eso es así. Y como lo han dicho. Y entonces no hay ningún problema. No hay ningún problema. La ponía a Madrid, pero ya sabéis, que le han puesto una querida por prevaricación a la consejera porque ha querido que los institutos de Bidioca sean profesores nativos. ¡Qué escándalo! Profesores nativos, ¿qué escándalo? Es un escándalo. Pues le han puesto una querida por prevaricación. Probablemente tenga más jurídica. Yo no voy a hacer un tema jurídico. Yo voy a la lógica. O sea, ¿qué más normal que se intente tener profesores nativos? Una pena que no puedan tener más que sean caros. Bueno, pues el sistema nuestro es así. En los institutos de lengua y madrileños, que hay unos cuantos profesores nativos, en cuanto a lo que me gustaría, le han puesto una querida a la consejera propia de la Academia, porque eso no cumple las leyes, no me lo tienen o no. Pero la lógica, a mí, no tiene niña. Por esto es un cristiano. Que no te hago. Que no te dé la lógica, y no son los imposibles, igual que no te voy a hacer. O sea, que hay que andarse con cuidado. Y bueno, las frutas son muy buenas. O sea, nosotros tenemos ahora unos centímetros que miran por cualquier ratio cómo están funcionando los INDEA, cómo están funcionando el conjunto del sistema, y no digo por meterme cosas en la boda, pero con todas, y cuida la mía. Pero es que el sistema nuestro, y el sistema que sí, es que es tan rígido, es que te dificulta hacer las cosas que quieres y que sabes que quieres. No puedes. No sé, con esto te había... Sí, sí, pero también. ...cómo generar la cosa y lo que no es que no pasa en la vivienda. No, 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 no. Termino. Y lo que se hacía ahora, no es broma. Se ha cerrado ya una idea que es la ciencia social. ¿Con qué? Porque reiteradamente le dieron la cartilla con esto de la transferencia. No es que no te ha transferido nada. No, es que es muy difícil, es que es ciencia social, que va a haber bien, pues va a tener un estilo tecnológico, pero hay bancos, hay ciencias financieras, podéis hacer una transferencia de otro tipo. Algo, pero es transferido. No, es que lo voy a definir. Según los años, que es muy bien. Está cerrando. El 31 de diciembre del 2012 lo ha cerrado. O sea, que se ha hecho reiteradamente que esto va de investigar. Sí, porque esto no es un centro tecnológico, va de hacer investigación. Pero esa investigación no se puede dar al instituto. Si no sale, algo está cerrando. Y el instituto se da. No me gustó a nadie, pero tampoco pudimos... a la momenta que lo se haga, porque yo tenía razón. Algo ya lo dijo yo, el primer día, ¿puedo existir? ¿Este que sea así? ¿Nunca nos puso una cuenta? Claro, pues es que sistemáticamente es el cero, o casi cero, y no se prevé ninguna voluntad de cambiar. ¿Este es verdad? Quería también a ti, ¿qué piensas? Muchas gracias, Carlos. Me ha parecido una conferencia interesantísima. No me he enterado de nada. Porque los telecos tenéis el problema, que ahora es un lenguaje críptico. Críptico, no sé si he puesto la P en su sitio. Un lenguaje críptico, que la verdad es que es difícil de escribir. Pero a mí me preocupa un tema que es un poco de filosofía sobre estos aspectos, ¿no? Todos sabemos que la energía más barata es la que no se consume. ¿Qué es eso? Y actualmente, estudiándolo sociológicamente, pues la mitad de las comunicaciones que se hacen via radio, via internet, etcétera, etcétera, son falaces. Quiero decir, nadie está diciendo cosas así, a pesar de que lo vamos a enterar de todo. Lo que están diciendo son tonterías. El 50% de las comunicaciones son... Pero es que vamos a más. Y ahí la disciplina, la filosofía de la disciplina de empleo, como siempre ha sido en las comunicaciones, lo tradicional, ya no te digo las militares y tanto, siempre ha sido lo tradicional la disciplina de empleo. Para eso estaban las telefonistas de la compañía telefónica nacional, que arrancaban a la gente, que va a ser bien, bien, y si no te vas a hacer raras. Bueno, eso no se toca, nadie lo toca. Dentro de pocos meses nos vamos a encontrar con que los códigos bancarios en lugar de 20 van a ser 24 dígitos, lo cual representa poner casi un 25% encima de... Eso es una carga evidente, con lo cual la energía está la... Si tú sacas una de tus fórmulas, enseguida sacas cuál es el consumo que se prevé de energía. O sea, una barbaridad. Por mucho ahorro que consigas, no vas a conseguir ninguno, tú lo has dicho muy bien. Los ahorros pequeñitos no nos interesan. Pero es que el número gordo es este. El número gordo es el de la disciplina del empleo. Porque la gente hace unas conversaciones bárbaras, bárbaras. Y ya no digo en datos. En datos se mandan... Yo soy más listo porque tengo más datos. Yo la volcará, la volcará. Y ya necesitamos ordenadores cada día más grandes, no sé qué, no sé. Ya no hablo de los repetidores. Yo soy radioaficionado desde los años 60. De la ayer, cuando no había estoy recordando de los viejos tiempos, ahí solo teníamos Collins, Tempud, Yaisu y Hyder. Que ya no existen prácticamente ninguna de estas marcas. Y ya, pues, por supuesto, no había antenas. Las antenas las teníamos que construir, investigar, etcétera, etcétera. Un rollo catapero que al final acaba con la paciencia de él. Ahora no hay esos problemas porque la capacidad de computación es muy alta y entonces salen cosas como rosquillas. Pero claro, la disciplina de empleo no la estamos mejorando. damos, ala, más rollo, más rollo, cada día más rollo. Y entonces no podemos ahorrar energía de alguna manera. Entonces, yo, esa parte de filosofía... Pero no solo en telecomunicaciones. No, no, en todo. Al que no lo encuesta pues te puede encerrar él. Bueno, nos podría hablar un poco del tema de los que han estado en Ikerland, por ejemplo, a ver si se cierra el arito o no se cierra el arito. Es difícil, por qué decir, incluso la universidad, la escuela en Andragón. No, creo que precisamente van a cerrar el favor para no tener que cerrar el resto de Andragón. En fin, hay problemas realmente y es porque realmente la filosofía no se trabaja. Se trabaja simplemente la tecnología. Entonces, había en las primeras páginas de los proyectos, los estudios y tal, señores, pero esto está ampliado con racionalidad. De esos códigos bancarios que te he dicho del próximo, que está al caer, que será dentro de un par de semanas y nos sorprenderá a todos, porque no nos acordaremos quién está aquí. De esos códigos de 24 dígitos, seguramente están, cuelgan, porque están ya suprimidos, pues el 70 o el 80% con la caída de la bancaria y te cuento. Entonces, ¿a qué jugamos? Una inyección de capacidades tremendas con una capacidad de retransmisión, repetidores, etcétera, algo tremendo y sin embargo la disciplina de uso silencio con la pierna estirada. ¡Ah, tira para adelante! Es totalmente correcto. ¿Cómo no le dais un cambio a eso los que estáis en el par? A ver, aquí hay dos, yo diría que entre lo que yo he contado y lo que usted comenta, hay dos saltos. Uno es el comercial, que es las empresas. ¿Qué les interesa? ¿Que se consuma más o que se consuma menos? Las eléctricas ya no hablan de ahorro energético porque eso les salía como dulce. O sea, fíjate, últimamente hablan de consumo responsable. Batiste importante. Batiste importante porque inicialmente se empezaba hablando con el objetivo de 30-30-30, el 30% de reducciones, el 30% de renovables, el 30% de ECOs. Ella se le hablaba de ahorro energético, de reducción de consumo. Ella se habla de consumo de responsable. Una empresa que estimula el consumo, una cosa yo con el master en business, con el G.I. o con el F.T. El marketing, que lo primero que te cuentan es que lo que hay que hacer es que el cliente desperdicie el producto. Es un objetivo. Y eso se enseña. Es un objetivo. Claro, hay muchas técnicas. Me contaron y se me quedó grabada con un gran externo. Y fíjate, vamos a meter en los botes de champú una joya. Y dices, ¿qué es una joya? Porque, claro, el que compre la cosa no se va a esperar a que se acabe el bote. Muy bien. Nos está estudiando para el tracambre. Que lo suelo estudiaría bien. Esto queda sacarlo. ¿Cuánto me cuesta la joya? Me compro no sé cuántas mil y es de plástico, no sé qué. Un centímetro. ¿Cuánto van a perder de producto? Vamos a calcularlo. Lo estudian. Y ponen a 50 tíos que cada uno con su método a ver uno lo pone por un colador. Otro lo saca mal. Oye, que es un caso real que no me metaba. Tíos te lo contaban como el camino a salir. Y a ver, el ingeniero estaba a horrorizar. El objetivo es desperdiciar. La gente lo tira. Sí, sí, claro. Es un objetivo. ¿Por qué? Porque hubo una mola. Entonces, ese mes que vamos a hacer pues que las metas han lo metado. Entonces, más dinero. Y hay todo tipo de trucos. Los envases de los yogures que si la tapa la hacen así para que se quede el yogur por ahí. Hay todo tipo de estampagema, las cremas, la densidad adecuada para que se quede bien pegadita los bordes del envase. Afinar la vida útil de todos los elementos para que a los 10 años se acasen. Yo diría al Messi que te la dan, tío. La silencia programada es una gran realidad y en los ingenieros somos cómplices porque es muy sofisticada. No, yo no soy. No, yo no soy ingeniero. Y luego están las personas. ¿Qué es? ¿Quién le dice a una persona que no es importante decir ay, sí, cuelga ya? No, cuelga tú. No, cuelga tú. No, que te veo. Ya veo que estás ahí. Claro. Están ocupando de un canal. Le va a un telefonista y dirá, venga ya. En la parte en la parte que le toca a la universidad. Yo creo que la universidad debería de formar los socios técnicos que no estoy conociendo pero además críticos. Críticos. En los cursos, en los másteres normalmente quedan las escuelas de negocios que son dirección de empresas y marketing. Y marketing tenía que cambiar el nombre y poner mentira. Mentira directamente. Bueno, que se consumió más la verdad. He venido aquí después de darle dos besos a tu jefa Esperanza Aire. Ah, mi ex jefa. A Esperanza Aire. Y claro, ha hecho una exposición pues estadounidense brillante. Pero la ha hecho con dos teleprontes. Bueno, claro. En plan Obama prácticamente. No tenía ningún riesgo porque la ya lo diría la conferencia estaba perfectamente elaborada. El problema cuando ha venido el coloquio. se acabó la fiesta. Pero sí que es verdad que los coloquios no lo pierden. Otros dirigentes y otras dirigentes no lo pierden porque eso iba a la filosofía. Quiero decir, ella que es una especialista y va muchos años en el Tajo pues ha salido del coloquio a Irosa. Probablemente un señor que solo le ha todo el teléfono no tenga ni paja ni experiencia ni filosofía ni la señora perdón. pues hubiera fracasado totalmente si no me apoya el teléfono con gran éxito. Entonces, por eso creo que la parte humana la filosofía de empleo etcétera, etcétera tiene que acompañar obligatoriamente la tecnología. Obligatoriamente. Es complicado. No como una anécdota ahí. En general, la verdad que somos asalariados por cuenta ajena y te dicen que estoy con un problema en la cocina de inducción a los dos años y seis meses pues habla con nosotros más o menos un mes. Eso lo resuelve la moral y las buenas costumbres. Sí, pero claro, si luego te despedimos y no comes es complicado. Bueno, pues lo otro que tal es moral que ahora salen todos diciendo ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Aquí se distorsiona la noticia. Pero si llegáis todos los días. ¡Qué escándalo! Aquí se juega. La primera casa blanca. ¡Qué escándalo! Aquí se juega. Es parecido. Mi aportación es simplemente que tratéis de dar un poco de humanidad al tema. Y aprovechándose en la historia y en la experiencia que nos hace falta encontrar fórmulas nuevas y utilizando las viejas y tal. El uso responsable ya tienen que venir también aprendidos en casa. Que va a dar los jóvenes. Pero sin casa. La presión profesional están. Están. O en la... La... El botellón. Y luego en el botellón. Quiero decir que no hay lugar. Pero ahora ya cuando empiezan a consumir no son de edad universitaria. Empiezan a consumir a los 11 o 12 años los hábitos. Cuando llegan a la universidad... Telefomunicación estamos hablando de comunicación. Ah, comunicación. Estoy hablando de... Estoy hablando de... Estoy hablando de teléfono. Estábamos hablando de los unos responsables de teléfono. El niño dentro de la universidad. Y no consume el teléfono. Consumo teléfono. Por favor, yo. Bueno, pero todavía no me atrevo a decir nada tampoco. Bueno, a ver. Sin... Perdón. 3 euros, 5 cervezas, podemos gozar con hielo. Gozar le llamamos aquí vale un cubo. Eso es lo que van a existir. Y los cuatro que están allí... Porque siempre hay uno que se toma dos. Y luego hay tres que pagan. O sea, una cosa muy rara. Había que hacer un algoritmo ahí para encontrar el de la... Están los cuatro... Bueno, la que te tengo. Sí, y haciendo fotos y mandándoselos a mí. Mira qué cubos los han puesto. Yo me he mirado en el metro. Tengo una característica en el metro. Cuando veis metro siempre lo fijo y luego... ¿Cuánta gente está así por mal? El porcentaje altísimo. Muy alto. Tenía que haber un bono social para premiar al que no estorbe en el espectro radio. Yo te digo porque mi parte la pago yo. Mi parte la pago yo. Porque yo tengo todos los años que pagar una cuota para mantener mi expresión. Que no lo uso además. O sea, los CO2 socialmente a los que lo emplean. Entonces esto es un disparajuste. La cuota de CO2... No es que hago la parte técnica que en nuestro ámbito hay responsable de lo que hacemos. Pero la parte comercial es el contrario. Se ha de valorizar. ¿Cómo se ha dado crédito a que se gastara dinero? ¿Cómo desperdiciar? O sea, no estoy haciendo un estudio de cuál es el método que experiencia más. A ver si la gema es grande, pequeña... ¿Cómo se gasta? ¿Cómo me parece sacar? No es cosa que esto puede ser. ¿Oye? Claro, no. Y como ideas a los universitarios poder demostrar que los beneficiados de las energías renovables no son ni los usuarios ni los que la producen ni nada. No son los fabricantes de bombillas. Bueno, todo se va a hacer. Porque es muy sencillo porque la renovable no mete no mete un kilovatio limpio. Calla. No mete un kilovatio limpio. Mete un kilovatio lleno de picos que se lleva por delante bombillas cada dos, tres meses. Salvo que... ¿Qué estás diciendo? Certifico. No, no. No, no. Y te levantas. Entonces, todavía madrugamos a las seis de la mañana, a las cinco de la mañana. Pero que es pleno. Bueno, las bombillas de bajo consumo a los cinco minutos. ¡Pum! Perpuñetar la... Perdón por el árbol. Y luego, hay una cosa interesante. Tú has puesto ahí algunos consumos y tal. Os he leído entre líneas. Estamos hablando de un equipo de transmisión normal de 0,04 vatios. Como 7.000 millones. Cuando transmitía yo cuando transmitía yo en decamétricas... Hay como 3.000 millones de móviles ahora. En bandas decamétricas cuando transmitía yo, transmitía con 500 vatios. ¿A cuántos estabas transmitiendo con 500 vatios? Un montón. Un montón. 54.000 o por ahí. 5.000, 4.000. Pero 54.000 las millones... Ya hay 3.000 millones, pues hay una diferencia. Un exponente. Bueno. Lo que tiene multiplicado. Pero con 500 vatios es como si tú estuvieras transmitiendo con la cocina de tu casa. Sí. En México. Y entonces... Me gustan todas las estaciones más. Hay que darle... Hay que darle gracias a Dios. Gracias a la tecnología. Y un tabaco encerro no hablemos de lo que consume. Porque vamos, ellos ponen un horno. Una cocina de inducción. Ahora van a desaparecer al parecer los call centers con las nuevas regulaciones del gobierno. Y un móvil normal cuánto consume de... Vale. Es la que hemos... que ha visto una muchisima más eficiente. Como se van a con más móviles, por ejemplo, siete dispositivos. Con todas las combinaciones que he visto en medidas son muchas medidas. Me gustaría hacer profiling de otros dispositivos. Pero... Pero evidentemente lo que sí queríamos un poco era comprobar que los dispositivos de baterías y que los fabricantes se habían molestado por prueba. Ya veis, como decía, obviamente, en que sean bastante más eficientes y los factores estén mucho más bajos de la HPC. Aún así, no es despecial. No es despecial. En los móviles más consuelo la pantalla con diferente idea. Porque los dispositivos metropoliminados consuelen mucho. Eso funciona ahora muy fuerte cuando salgan las tecnologías pasivas de tintas electrónicas en color. Sabéis que el problema ahora es la frecuencia de refresco. Entonces, valen bien para estático pero no valen bien para vídeo. Y ahora mismo el vídeo es de las cosas que más tiran. De hecho, el tráfico, si no se lo habéis fijado, pero he puesto el split de tráfico por tipo de... No sé si está... Bueno, hay un split por tipo de aplicación esta que el personal es importante. Y el tráfico móvil es como el vídeo y ahora mismo es como un 60-50% del tráfico de datos. Entonces, el vídeo no puede ser nada. Entonces, hasta que no se haga eso, que son pasivos, el display es un componente... que son los libros electrónicos, el consumo es vital, porque es la luz y cuando sabes el exterior es intercuento. Casi todos sabes que tenía un sensor que autorábula. Claro, el exterior tiene que tener mucha chichata que pueda dar la pantalla. Es así, son... de lo que podemos ajustar de las situaciones de baja iluminación a la luz. Cuando nos damos cuenta pues es automático que el sistema tiene que compensar eso. Ahora mismo el mayor problema energético más que esto es, sin duda, las pantallas, donde es un reto. Y no es más fácil, donde va a estar investigando. A nivel de dispositivo completo. Nuestro agrito como telecom pues es más o menos para los que también la gente electrónica es la gente. Pero hay mucha gente también preocupada por el tema de la energía radiante puesta cerca de la oreja, ¿no? Sí. No, 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 no. Que va. Solo les preocupaba la estación de base. Eso es muy curioso. Es decir, te pones la estación de base a los cientos metros y esto te da cáncer. Ahora, el teléfono aquí que es medio vatio que radio, eso es medio vatio. ¿Cuánto? Medio vatio. Aquí, a un milímetro del cerebro, eso no te preocupa. Toda gente cuando pone la estación base en su casa se manifiesta y manda cargar al cliente y le preguntas ¿pero tú tienes teléfono? A ver, claro. Pero es tan malo. Es que hacéis dejar de usarlo. Ah, no, no. ¿Cómo deja de usar el móvil? Si eso es imprescindible para la bioguana. Pero lo que te puedo decir es primero que toda la gente que lo critica es generalmente incoherente. No, no es diferente porque a alguno encontrar es que no usé móvil. Pero decir, no, solo les molesta la estación base. Siempre. Por alguna vez y les trapa la ría. El teléfono de tinto es aquí y eso es proporcionable para la estación como he visto porque el terminal sí es omnidireccional. No puedes hacerlo directivo. Pero no puede depender de cómo lo orientas. Se harán. Cuando me hayan informado de los terminales pues eso tardará. Hay que hacer el acelerómetro o un tiempo de respuesta tendrías que haber que tener esta parte como radio. Pues eso me preocupa. Y me he dicho aquí si eso es malo es infinitamente peor la estación base. La estación base es 24 horas. 24 horas cuando estaba de la torre a todos los lados solo para la actividad y el teléfono a otra distancia. Y luego es un tema que cuando está en el estudio se abre bastante no hay ningún estudio en todo el mundo ninguno cero que haya podido demostrar con un mínimo estudio clínico razonable que es con un grupo de control con una muestra de sujetos razonante estadística que haya un efecto negativo de la violencia ninguno ninguno está la gente que dice que lo malísimo no eso lo sabe todo el mundo pero que eso lo sabe todo el mundo esto es una ley ¿dónde está? eso lo sabe todo el mundo pero hemos tenido problemas muchas veces con esta cuestión entonces eso no se ha producido la autoridad nunca lo que no puede decir que lo sea también que la gente eso aunque no se puede mostrar si usted fuma yo estoy en una ciudad que eso está demostrado que es malísimo ¿por qué me lo preocupa cuando a la gente le preocupa el móvil? la gente es muy coherente por lo tanto yo creo que eso sin ninguna duda es el pura de la hoja que es interesado cuando decíamos a la empresa que el club buzaneo es pacífico claro o sea que coge la hoja y yo la ve y que está creciendo por ella si usted tiene dolor de espalda cansancio dolores de cabeza ¿sabes todo el mundo? esto es por la violación nuestra empresa le mide en su casa cuánta variación le llega esto es totalmente disponible porque está evidentemente está en una relación causa-efecto que no puede demostrar y ya hemos tomado alguna vez medidas en ese sentido porque no solo la paranoia de la gente sino que hay gente que la propone de forma interesada no hay ningún estudio que lo demuestre ¿qué bueno es malo? mi opinión personal podría ser que sí pero es que tenemos que en cuenta que lo mucho que eres antes de preocuparme por eso me preocupaba con la contaminación por los conservantes o sea cosas que está mucho más claro que son mi opinión ya personal formalmente te digo como el otro científicamente no hay ningún estudio en todo el mundo ninguno que haya podido demostrar eso lo mismo de la vida de la tensión que como todo el mundo sabe la cáncer de cerebro mucho desconocido ¿sabes? ¿dónde hay un estudio que muestra eso? en ningún sitio pero la gente ha decidido que la vida de la tensión da cáncer de cerebro ¿qué está? si me permites simplemente porque tengas más información si hay algún estudio pero no en humanos hay un estudio en los la melibranquios y la malacología los caracoles que son los animales que tienen más terminales nerviosas por superficie en el cuerpo que hay entretences y les afecta las malicciones pero es una buena la verdad no 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 en humanos simplemente porque los humanos no se dejan y dependen del cáncer que les ponga si les enchufas unos cuantos megavatios en los caracoles los fármacos que prueban que prueban las cosas que la gente lo dejan para allá y me están siempre en los comentarios los pagan otros juegos en los bosques ¿hay estudios? ¿hay estudios? no, fundamentalmente no es que se muera el caracol y que en fin todavía no se ha descrito ningún caso de caracol con cáncer lo que sí que hay son demostraciones de trayectorias erráticas es decir que se afectan a nivel los terminales nerviosos que los caracoles se dan la vuelta no me cabe duda yo lo digo yo no es que la radiación no te ha dado perfecto algún efecto tiene porque la radiación no te suena o aguante se aguante que tenga un efecto negativo para la salud especial no hay ningún estudio del mundo ni el retroalguantera que la radiación en este en este punto de estudio en este atendio se dio una conferencia no sé si os recordáis en la influencia precisamente de las ondas electromagnéticas en el cerebro o la célula no recuerdo muy bien que célula pero sí que a una frecuencia entre recuerdo la frecuencia entre 8 y 10 y algo hercios sí que se podía actuar sobre se podría activar la célula el movimiento de la célula o dejarla plana bueno no no pero lo digo nada más estamos hablando de gigahercios por eso por eso pero y lo estamos hablando del mismo porque claro que tú uno no va a la microondas metes un pollo y se asa es un hecho bien conocido la patria es un científico pero es que hay que hacer las cosas dentro dentro de los niveles de radiación que están certificados que eso sea negativo que un nivel de radiación magnética tiene un efecto no es tan chico conocido lo que digo pero no hablamos de eso que tiene un efecto es obvio ya he dicho que si tiene un efecto pues te suena el móvil si no tiene un efecto no haría nada entonces está claro que la radiación magnética tiene un efecto físico pues sí pero yo no he dicho que sea ese yo he dicho que esto sea negativo para la salud y evidentemente dentro de los márgenes que hay estipulados claro y bueno yo supongo de ironía ¿con qué se radiaba? también se pone la oveja colorada se radiaba el generador era un arco voltaico con la radio el generador era un arco voltaico bueno tú te pones un arco voltaico y aquello te podía chichabrar un arco voltaico le pusaba como generador primario le metía un filtro para la banda que quieras ¿no? pues con la voltaico te puede destanzar la mano pues es un hecho bien conocido pero no es eso lo que yo he dicho yo lo que veo es un experimento que demuestra que en los niveles estos tiene un efecto negativo y no lo hay ¿no? 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 ¿el efecto tiene? pues sí hombre algún efecto que algo hace está claro el tiempo lo dirá el tiempo lo dirá ya muchos años ya bueno yo a mí ya no me lo dirá pero en fin me encantará que vosotros lo sepáis si caes ¿alguna alguien por ahí? pues una pregunta rápida como uno de vuestros objetivos es la transferencia tecnológica yo he visto que habéis hecho muchas cosas con Huawei con NEC y habéis hecho patentes y con la industria española ¿qué porcentaje de empresas o qué tipo de interés estáis viendo en la industria española? eso es un aspecto realmente muy preocupante y es así una parte significativa de la referencia tecnológica que hacemos en empresas extranjeras que es verdad nosotros por ejemplo tenemos ahora dos contratos con Cisco pero con Cisco Estados Unidos con España y con Santa Clara ¿por qué? porque son los que consideran que lo que hacemos es valioso y están dispuestos a hacer un acuerdo con el futuro este es nuestro acuerdo bastante importante con Interpillita directamente desde Caja hemos tenido un desarrollo el desarrollo a Wifi Direct a NEC de Europa la Wolf Android el Wifi Direct que hay lo hemos traído en NEC es muy lamentable bueno pero es que hay un grupo con la lupa ¿hacemos una programa española? sí intentamos siempre primero hacer una empresa española sin ninguna duda ahora mismo tenemos un contrato muy importante con Zed es una empresa muy poco conocida pero que es bastante potente ¿es alguien conocida de la empresa Zed? no Zed 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 es un grupo que lo que hace son videojuegos se han hecho videojuegos se llama Comando y algunos por ahí dicen ¡ah! claro hacen animación por ordenador de hecho la película Planner 51 es un grupo empresarial y hacen también politonos y cosas para móviles mucho juego en red es una empresa que factura como el 95% fuera de España porque vende todo el mundo española va a entrar esperamos dentro de poco a cotizar en Nasdaq y una empresa muy potente tecnológicamente nuestra empresa nos hizo un primer contrato de 400.000 euros pero nos hizo otro contrato de 300.000 euros que es realmente confidencial y que no entra en detalle telefónica también tenemos con ellos una entidad bastante importante ¿hacemos trabajo en España? sí menos nos gustaría pero muy significativas ¿con quién? como diagnosis del panorama español en este mundo es una empresa que sea tecnológica y que su negocio dependa de la tecnología el que es comprobiendo lo decía un señor lo decía ellos son empresarios yo no soy un negociante de esos que hay por ejemplo que son negocios tengo una empresa y tengo empleados y me empleo con el mercado no quiero si intentas hacer un negocio en España tenemos demasiado negociante y demasiado poco empresario un tío que había comprado una cosa bajo mi terreno lo decía y vendió mañana por aquí así literalmente ahora no se lleva eso es un gran negocio bueno no se lleva otras cosas que se puede tener ese tipo de necesidades no pero sí que tienes razón una empresa que invertir hay que hacer la tecnología hay que hacer los mercados hay que hacer los canales de distribución eso es una empresa y un empresario señor que hace eso entonces pues bueno poco a poco yo creo que la cosa va mejorando yo creo que la crisis de las pocas cosas buenas que tiene es que pues va a hacer una limpia fue como cuando entramos en la Unión Europea que parecía que España ya desaparecieron mucha gente le da miedo las empresas extranjeras van a arrasar con la industria española no ha quedado nada bueno pues unas arrasaron pero otras eran fortalecidas y ahí conseguimos grandes grupos internacionales y esa es la crisis que tiene la mayoría de las malas por supuesto pero tiene alguna buena y es que la empresa que no se ha preocupado hacer tecnología que la que lo exporta pues le parece una cosa muy difícil y innecesaria pues va a cerrar y van a quedar las que hagan tecnología las que no competitiva las que exportan y las que atacan un acabador y hay de esas siempre en España hay de esas en el momento las que me gustaría pero hay pero sí por desgracia en ocasiones lo hacemos por el trastro es correcto yo creo que si quieres ir a dormir a casa igual tenemos que empezar a desgracia podríamos copiarle el modelo alguien que tenga pluma porque sí que Aragón se ha distinguido y aquí vengo a poner sobre la mesa lo mismo sí que Aragón se ha distinguido por ser una región en donde los empresarios de Aragón tuvieron la feliz idea de invertir cuatrocientos y pico millones de pesetas en un tema que luego se fue al garete por mala gestión pero que es un tema que es tan actual como lo fue en su vida hace unos ocho o nueve años entonces sí sería interesante conocer cómo la orientación le diste al principio porque yo creo que en Aragón sí que habría seguiría habiendo empresarios que venían con interés la inversión en esta investigación sobre todo sobre todo manteniéndose fuera de la universidad pero con un punto de apoyo fuerte en la universidad que se necesita evidentemente pero que ya existe ese punto que son las cátedras de las empresas que colaboran con la universidad quizás en ese entorno de esas empresas se podría pensar en algo similar pero si se tiene un modelo que sea fiable que por los que veo ser vuestros si me vaya que volviera yo tengo una cátedra telefónica eso ha dolorado mucho también eso lo veía eso lo veía eso lo veía gracias el laconismo no caracteriza aquí en la casa o te queda ¿no? no pero el tren no es 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 ¡Gracias!